Dorsal menos 6, no hace con el detalle. No, no puede ser. Aquí viene F. ¡Gol! ¡Hombre! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol de aniquiladora! ¡Penalti, presidenta que surte en vento! 0-1 el partido por ahora, por el empate porcina con su presidenta. Aquí va Gevita. ¡Palo fuera! ¡La tapó Asensio! ¡Tapó Asensio!